¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Te encuentras bien? Yo sí me encuentro bien, yo te encuentras bien, ¿eh? ¿Qué notas? ¿Qué notas de qué? Manel, tengo que decirte algo. Dime. Yo para ti, ¿qué soy? Hoy una desequilibrada. Manel, que te estoy hablando en serio, por favor. No, no me estás hablando en serio, me estás hablando muy raro y todavía no sé por qué. ¿Y ahora qué notas, Manel? Que me está pasando su pido. Verita, ¿quieres que echamos un polvo antes de pedir un porca? Vale.